Muy buenas tardes, un cordial saludo de bienvenida a las personas que nos acompañan a través de la transmisión de Facebook Live de la Administración Municipal que Urrao siga siendo un campo para todos. El día de hoy nos encontramos en el recinto de la Casa de la Cultura Hernán Vázquez Duque para celebrar el Mes de las Madres, todas aquellas madres que habitan en el territorio hurraeño, antioqueño y nacional. El día de hoy la Administración Municipal que Urrao siga siendo un campo para todos y el director de la Casa de la Cultura ha diseñado un evento mágico para todas las mamás, de hecho a esta hora nos acompañarán algunas mamás en este recinto y por supuesto ustedes van a poder estar disfrutando de las canciones, las danzas y los poemas que ellas hoy han preparado para todas ustedes, mamás, las que nos ven desde casa. Así que vamos a darle una cordial bienvenida a Maribel Muñoz quien va a estar acompañando este evento entonando una linda canción a mi madre. Allá está el cuadro en la blanca pared, es el recuerdo más lindo de ella, esa es la foto que siempre guardé cuando mi madre era una doncella. El tiempo vuela dejando las huellas de manos limpias de manos limpias que me acariciaron, y veo en su rostro las noches aquellas desvelos de madre que nunca faltaron. Y así recuerdo los tiempos de niña, que tiempos aquellos que no se borraron. Y tú me guiaste por un buen camino, buscando la estrella que hoy tengo en mis manos. Pero a tu puerta llegó un buen ladrón, y te ha robado un pedazo de vida. Todo está escrito en las leyes de Dios, no soy a tu lado, pero soy tu hija. Gracias Madrecita, aunque no estés conmigo, siempre te llevo en mi corazón. Es tan inmensa mi felicidad saber que tengo una madre tan buena. Ella me abraza y se pone a llorar, a veces pienso que oculta una pena. Todos crecemos al lado de ellas, y al poco tiempo solitas se quedan. Igual que el viento que llega y se aleja, así son los hijos que ella siempre espera. Pero a mi madre yo siempre la miro, como lo más bello un pedazo de cielo. Y donde quiera la llevo conmigo, y que Dios bendiga lo que yo más quiero. Pero a tu puerta llegó un buen ladrón, y te ha robado un pedazo de vida. Todo está escrito en las leyes de Dios, no estoy a tu lado, pero soy tu hija. Todo está escrito en las leyes de Dios, no estoy a tu lado, pero soy tu hija. Muchas gracias. Agradecerle a Maribel por el acompañamiento que hace en este día y que, por supuesto, está aportando y es modelo y ejemplo el día de hoy para otras mujeres de nuestro municipio. Ahora, invito al escenario a doña Elvia Restrepo. Ella hoy nos va a estar entonando una bonita canción, se llama El hijo ausente. Doña Elvia, bienvenida. Si yo pudiera tender el vuelo sobre los mares ricos y albores, rargar las nubes del alto cielo y en la ribera del patio suelo colgar el nido de mis amores. Nido que guarda, rica fortuna, mi madre o madre del alma mía, mis hermanitos rayos de luna. En una misma y modesta cuna, conmigo vieron la luz del día. Allí palpitan los corazones, al tierno beso del fiel cariño. Allí sé guardar mis ilusiones y el eco triste de las canciones que me arrullaron cuando era niño. Blancas gaviotas en las espumas del mar bajando vas indolente, rasgando densas marinas brumas. Busca a mi madre y entre tus plumas llevarle un beso del hijo ausente. Dile que apuro por estos mares, la amarga copa de la existencia. En vano busco mis patios lares, sin más recuerdos que mis pesares, sin más testigos que mi conciencia. Ella es mi madre, seré elegida. En la indolencia de dura calma, soporta el beso del labio impío. En lo más hondo del pecho mío, guarda un suspiro, madre del alma. Muchas gracias doña Elvia, muy bien y ese aplauso que recibió lo ratifica. Como les contaba en un inicio, el día de hoy en ese recinto hay diversas muestras culturales. A continuación, invito al grupo de danzas en Sueños Adulto Mayor del Centro Gerontológico. El Centro Gerontológico 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 ¡Gracias! 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 Y continuamos en esta tarde, homenajeando a todas las mamás. agradecerles por esa labor de compromiso un compromiso que se adquiere al nacer nuestros hijos y que nunca termina a todas ellas gracias por esa lucha incansable para formar esos seres aptos para ayudar a construir sociedad ahora invitamos a Yamile Serna quien nos va a estar deleitando con su voz con la canción Señora Señora bienvenida Yamile a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias a ti mi respeto Señora, Señora, Señora a ti mi guerrera invencible a ti luchadora incansable a ti mi amiga constante en todas las horas tu nombre es un hombre común como las margaritas siempre mi poca presencia constante en mi mente y para no hacer tanto alarde esa mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota su nombre es mi madre a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias a ti mi respeto Señora, Señora, Señora y para no hacer tanto alarde esa mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota su nombre es mi madre invitamos al escenario a Mariela del Mar con la canción Amor Eterno Doña Mariela, bienvenida con la canción Amor Eterno 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 Amor Eterno Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor me miro en el espejo y veo mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós me obligo que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele es que no esté como quisiera que tú viviera que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos Amor Eterno Amor Eterno amario Amor Eterno Tardío temprano estaré contigo para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estar mirándonos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias doña Mariela Damos la bienvenida a doña Gloria Josefina Rueda Palacio Ella nos estará acompañando con un hermoso poema Que dice o se titula Para mí todas son madres Bienvenida doña Josefina Gracias 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 Que me importa a mí del mundo Que me importa a mí la sociedad La sociedad y el mundo Me piden que eche a rodar a mi hija Y por qué voy a echarla Echarla a mi hija Porque me ha traído un nieto de regalo Sin que nadie supiera Vaya un pecado Vaya un pecado más grande ¿Acaso no comenzaron sus amores Cuando empezó a puntear la primavera? Que fue pa'l tiempo aquel Que el potro rompió el cabestro Pa' seguir a la yegua Y el toro rompió los alambrados Y al trotecito Se nos fue la perla Echarla a mi hija Echarla a mi hija Me pide el mundo Porque no supo venderse A cambio de una libreta Si hasta el retil ponzoñoso Procrea con libertad En su abrigada cueva Si el río se repentea Libremente Por ser hijo natural De la sierra Solamente la mujer Solamente la mujer Tiene sociedad Y que la desprecia Pero esa sociedad Pero esa sociedad Al mí te permite Y fomenta El cabaret El mercado de las hembras Allí nadie pregunta Si una mujer Es mala O es buena Allí el pudor Es un mito Un chiste La desvergüenza Allí un pedazo De seda Tapa las maricas Que han dejado Las poleas Cuando esa mujer Soñó Ser Una madre Trabajadora Bondadosa Y buena Echarla a mi hija Echarla a mi hija Me pide el mundo Porque me ha traído Un nieto De regalo Sin que nadie Supiera Vaya 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 Un pecado Más grande Vaya Criar A su hijo Vaya Criarlo Como Dios Manda En vez De mal Parirlo Sin que la vea Bendita sea La mujer Bendita sean Todas las madres Que contra la sociedad Y el mundo Que la desprecia Levantan Bien alto El fruto De sus entrañas Maternales Madre 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 mía Del alma Que estás En los cielos Si vos Madre Si vos Madre Tuviste La desgracia De ser igual Que ellas Bendita seas Mil veces Madre Bendita seas Muchas gracias Doña Josefina Y para el joven Que la acompañó También Ahorita Invitamos A María Fernanda Garro Santiago Vélez Y Juan Fernando Merino Director de la Escuela de Música De nuestro municipio Para que Hagan su intervención En esta celebración Del mes de las madres Música 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 Todos tienen una madre, ninguno como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es ampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es ampita siquiera Si alguna vez madrecita, tú te me vas para el cielo Llévame madre querida, no me dejes, no me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida peregrina Sombra del árbol plantado, en el patio solo hay eco Retoño fiel que traduce la voluntad de mis juegos Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es ampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es ampita siquiera Muchísimas gracias a María Fernanda Al profe Merino y a Santiago Recordar que estamos celebrando este mes de las madres En este pequeño evento que realiza la administración municipal Que Urrao siga siendo un campo para todos En cabeza de la señora alcaldesa Alexandra Machado Y por supuesto de todo el equipo de la Casa de la Cultura Hernán Vázquez Duques En cabeza de su director Hernán Ibarra En este momento la Casa de la Cultura Quiere compartir con cada una de las mamás Que nos acompañaron el día de hoy Esta ancheta, este pequeño detalle Que se les hace entrega con muchísimo cariño Entonces vamos a invitar a Yamile Serna Para que reciba Este pequeño detalle Agradecerle por su acompañamiento Y por haber participado de este evento Maribel Muñoz A usted muchísimas gracias por su participación Elvia Restrepo Doña Elvia Mariela del Mar Mariela del Mar Josefina Rueda A usted doña Josefina Por habernos acompañado Y a las cuatro integrantes Del grupo de danzas En sueño del adulto mayor Doña Margarita Dora Doña Oliva Y doña Marta Mariela del Mar Muchas gracias, me la puede guardar Santilla ahorita, la recibo, muchas gracias. Bueno, agradecerle a todas aquellas personas que participaron de este evento, que pudieron escucharnos, vernos a través del Facebook Live de la Administración Municipal, que Urrao sigue siendo un campo para todos. Les deseamos a todos una feliz noche y a las mamás un feliz día.